Os voy a pedir, como siempre, que apaguéis los móviles y mientras que estén tocando hay mucho silencio, por favor. Luego ya cuando acaben, aplaudimos bien fuerte, ¿vale? Así que nada más, vamos a empezar. Y empiezan primero los alumnos de guitarra, ¿vale? Darío, te toca romper el hielo. Un aplauso para Darío, por favor. Gracias. 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 Bueno. Pues vamos a tocar un vals muy conocido que se llama el carnaval de Venezuela. 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 Un aplauso para Candela. Y otro aplauso para Berta. Bueno, pues Berta va a tocar otra previa fiesta de guitarra clásica que se llama Del Fluffy, en alimato. Algo de payaso, es lo que significa. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien, pues ahora Asier y Candela volvéis a subir porque van a tocar una pieza a tres guitarras. ¿Vale? Gracias. 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 Martina. Bueno, pues Martina va a tocar Logar a Tierra, Old MacDonald y La Chocolate. Espero que os guste. Gracias. 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 Bueno, pues seguimos con Naira. Un fuerte aplauso para Naira. Gracias. Bueno, Naira va a tocar una primera canción que es un espiritual africano que se llama Kumbaya. En segundo lugar una música italiana, típica de Italia, la tarantela. Y en tercer lugar la chocolatera. Y en tercer lugar la chocolatera. Gracias. Y en tercer lugar la chocolatura. Y en tercer lugar la chocolatela. Y en tercer lugar la chocolatela. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues seguimos con los aplausos. Ahora le lleva el turno a Michelle. ¡Vamos ya, Michelle! Una pieza de jazz, de estilo de música norteamericana, que se llama The Dixieland Jazz. ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, acabamos ya con los pequeños, entre comillas, va a cerrar Lara. Y después, ya sabéis que en la Escuela de Música también hay cabida para los adultos. Este año hemos tenido unos cuantos, y pues se van a animar a tocar, ¿vale? Está por allí Raquel, que se va a animar, y José Mari, que está por ahí también en guitarra, ¿vale? Así que, Lara, venga, un aplauso para Lara. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, Lara va a tocar las dos piezas. La primera es el carnaval de los animales, concretamente dentro del carnaval de los animales, hemos elegido el cisne, ¿vale? Y, en segundo lugar, el artista. ¡A disfrutarlo! ¡Gracias! 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 Muchos años aquí en la Escuela de Utibudino que ya se han ido a estudiar a Salamanca y ya no están en la escuela, pero yo creo que no quería dejar pasar la oportunidad de invitar a tocar a Pablo, que lo conocéis todos porque, bueno, ha estado muchos años tocando aquí toca de maravilla y yo creo que nos merecemos todos disfrutar un poco de lo que ha aprendido aquí en estos años Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Vamos a cantar un par de canciones, ¿vale? Así que vamos a empezar primero, Ari y yo, tocando la bachata. Un aplauso para él. Gracias. Un aplauso para él. Gracias. Un aplauso para él. Gracias. Un aplauso para él. Bueno, pues si creéis que os ha gustado esto, esperad lo que viene ahora. Vamos a llamar y... Un aplauso para él. 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 Si me das a elegir entre tu pieza y el cielo Donde libre es el vuelo para ir a otro nido Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tus ideas Que yo sin ella soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Vuelve enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz Pues me enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Besarte en tus brazos, que soy muy feliz Soñar con tus ojos, besarte en tus brazos Gracias. Gracias.